Utilicemos todas las herramientas virtuales para que nuestras madres celebren su día sin exponerse. Usted explíquela a los seres más queridos que la burbuja social es el grupo de personas que conviven dentro del hogar. Apoye los emprendimientos cercanos y mándele a su mamita algo bien rico de comer. De nuestra parte para todas, ¡Feliz Día de la Madre! Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica. ¡Feliz Día de la Madre!